Buenos días, yo siento que hoy es mi día Si me ves muy feliz, mala es mía Entendí lo que ayer no entendía Que hay gente buena y hay cosas malas Todo va a estar bien, vive y no mañana Hay gente buena y hay cosas malas Todo va a estar bien, por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Que vive la que, que gozala, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, ey Bonita, bonita, eh Bonita, bonita, eh Bonita, bonita, eh Voy caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra échala pa' fuera Hay tiempo pa' que te ríe y pa' que llores Hay gente buena y hay cosas malas Todo va a estar bien, vive y no mañana Hay gente buena y hay cosas malas Todo va a estar bien, por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Vívela, disfrútala, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, tres ¡Bomba! Oye, vive la vida Cristo te ama ¡Ey! Bonita, bonita, eh ¡Ey! ¡Come on! Bonita la vida, eh ¡Ataca, serio! Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y sigue la máquina ¡Ey! Pasa la página ¡Ey! Limpieza las lágrimas ¡Ey! Sigue la máquina Y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo Síguelo, síguelo Bonita la vida, eh ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!